Muchas gracias a todos los medios de comunicación que hoy pueden acompañarnos en esta conferencia de presa. Estamos convocándolos después de una reunión que hemos tenido recién con las directoras de todas las escuelas primarias de la ciudad, algunas escuelas secundarias, después de que hemos tenido reuniones con centros vecinales en el día de ayer y vamos a continuar en el día de hoy, esta tarde vamos a estar convocando a la reunión con el Consejo de Salud que va a quedarnos formados ante la urgencia manifiesta en la prevención y lucha contra el dengue, que en el caso de Isla María, igual que otras ciudades de la Argentina, está en una situación difícil y que entendemos que hay que tomar medidas de tener a la altura del requerimiento de semejante situación que hoy vive el país. Lo habíamos dicho ya en el mensaje inicial del primero de marzo, el pasaje del clima templado al clima subtropical y del subtropical posiblemente en los próximos tiempos al tropical nos lleva a enfermedades que no eran habituales en la Argentina, pero que se llegaron para quedarse con el dengue, por lo tanto he tomado la decisión de emitir un decreto por el cual vamos a tomar decisiones integrales que complementen seguramente las que luego tomen la provincia y la Argentina. El país no tiene una política en materia de decreto, me parece que eso es una materia pendiente que a este momento no debería ocurrir y por eso nosotros no vamos a esperar darles esta decisión que tomamos ayer el gabinete de mi equipo con el secretario de salud a la cabeza, con el secretario de infraestructura, con el secretario de educación y dicho decreto plantea y yo de decreto plantea convocar el comité de enfermedades emergentes y emergentes ser creado por organiza 6108 a lo fin de abordar la situación actual en relación a la problemática del dengue con el objetivo de valor y proponer medidas necesarias para la prevención, asistencia y reducción de las enfermedades, convocar el consejo de salud que son todas las clínicas y todos los factores públicos en la tarde de hoy, convocar a las escuelas y el subdirectivo que fue la reunión que terminamos hace un momento donde ya empiezan las capacitaciones del lunes a través de medios digitales en los los niños, los padres en las escuelas, vamos a estar además haciendo todo lo que es fumigación en las escuelas, para eso el municipio también va a involucrarse si bien no es su competencia directa, los niños son villamarienses y vamos a fumigar las escuelas, vamos a fumigar los CAPS, vamos a fumigar los jardines maternales a partir de las próximas horas. También voy a autorizar a la Secretaría de Salud a contratar de manera directa bienes y servicios que tengan como finalidad destinar prevención, asistencia y reducción del dengue y lo mismo a la Secretaría de Infraestructura y le vamos a pedir al Tribunal de Cuentas la autorización para ello por tratarse un caso absolutamente excepcional y de urgencia manifiesta. Vamos también a intimar, a seguir, a continuar con la intimación a los bandidos y a los loteos, pero ahora con una ordenanza que voy a remitir del Consejo Liberante donde vamos a multiplicar por tres las multas y donde voy a agregar una acción más debido a la desaprehensión de algunos dueños de loteos que prefieren pagar las multas y que de alguna manera están contribuyendo al que permanezca en esos bandidos, en esos loteos importantes. A partir de ahora no solo triplicamos la justa sino que voy a agregar dentro de la ordenanza y se lo voy a proponer a los consejales que esos terrenos ante la desidia de los diálogos del dueño, esos terrenos sean declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por parte del INC. También voy a iniciar el trámite excepcional de compra de vacunas en los próximos tres meses para atender a los niños de 4 a 10 años que es la población infantil y que es la más expuesta a una segunda infección con una posibilidad de muerte del 50%. Por lo tanto, dependiendo de que estamos en un estado de urgencia y que las políticas nacionales no existen, en este caso el municipio aún con recursos muy limitados, he tomado esta decisión con el equipo de salud. El día sábado además vamos a hacer una intervención integral en todos los barrios de la ciudad. Les pido por favor a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir. Vamos a trabajar fuertemente en campaña de prevención. La Secretaría de Educación ya desde la mañana trabaja en todas las escuelas. El lunes se va a hacer una conexión por YouTube con todas las escuelas, los niños y los padres. Y la idea justamente es que tomemos conciencia de que cada uno de nosotros debe tener a alguien conocido, amigo o familiar que está en situación de dengue y que el dengue ha llegado para quedarse, que no es un tema de una ciudad, de una zona de la provincia o del país, sino de la situación del cambio climático que hubo más afectado. Así que esto se lo quería comunicar, les pido que nos acompañen. Solo el municipio no lo puede hacer. Si el sector privado no acompaña, es muy difícil lograrlo. Vamos a tener un pico alto en Semana Santa. Después nos alude el frío. Eso va a calmar, pero en septiembre y octubre van a ser meses muy duros, sobre todo por lo que significa el segundo contagio. Queremos prevenirlo. Para eso, a pesar de que la vacuna es muy cara, el municipio va a definir los fondos que sean necesarios, por lo menos para atender a los niños. Le he pedido a las directoras que junto con la subsecretaría de Educación haga un relevamiento, más el relevamiento que tiene la Secretaría de Salud, de todos los niños que ya tuvieron dengue o tienen dengue, para que sean los primeros que vacunemos a los cuatro meses, como indica el protocolo de salud. Esta es la síntesis del decreto que estoy emitiendo y de la ordenanza que estoy enviando del Consejo del Ejecutivo. ¿Van a ser gratuitas las vacunas para los niños? Sí, por supuesto. Las vacunas son muy altas en costo. 34.000 pesos sale, estoy preguntando. En particular que nosotros podemos tener datos, que lo que yo he dicho en otras oportunidades, por respecto a lo que estamos haciendo en la asistencia pública y en el hospital, que trabajamos completamente con un ex. El hecho de que lo cual tenemos un registro que está por la altura de los 500 casos, pero también sabemos que hay más casos. O sea, porque hay otros sectores, hospitales particulares, clínicos particulares, y por ese paso, constituir el Consejo de Salud, no solo por esa razón, sino para empezar a tener estrategias por respecto a la salud de la ciudad. Y sabemos que hay muchos más casos. Nos enteramos de... Estamos viendo hoy en la reunión que recién entendemos y que tuvimos con los pacientes, de la cantidad de casos que aparecen y que hay gente que inclusive no consume. Hay una cuestión de una situación extrema en cuanto al económico, que se nos está haciendo muy dificultoso. Y hay una particularidad que les voy a decir. Hay una forma de hacer diagnóstico hoy del dengue, particularmente que se hacía como muy rápido, y llegó un momento que cuando empieza la alta circulación, porque estamos transitando en esta ciudad y varias provincias, no se hace más de hacer diagnóstico y epidemiólogos. Entonces, se va alterando la ficha, se va mandando, y en realidad no están haciendo esa ficha. No estoy culpando porque están desbordadas las guardias, están desbordados los consultorios, están muy abocados a esa situación. Algunos que han manifestado, algunos de ustedes, que ven que la sentencia pública está muy llena. Bueno, también quiero comunicar a la población que tenemos que priorizar, porque los recursos humanos no son infinitos. Estamos en disposición, estamos trabajando, que la gente tenga paciencia, que nos vamos a atender a todos. Estamos, de alguna forma, reacomodando el sistema del nivel nivel, porque nos tocan dos frentes a nosotros, que uno es la atención, el asistencialismo, y atender los casos que están definidos, casos A, B, 1, 2 y C, donde nosotros tenemos que ver ese paciente que empieza a transitar la primera etapa del dengue, y ver cuál es su evolución. Es una cuestión muy dinámica de la enfermedad, que a veces hace primero dos días, un día o cinco, y puede tener continuación o no. A veces, comento que el 75 o el 70% de personas puede estar transcurriendo un dengue asintomático. Entonces, es muy dificultoso seguir el paciente. Cuando el paciente llega a la consulta, que pasa en el primer nivel, nosotros de la asistencia, el 107, que está haciendo una altísima demanda de consultas domiciliarias, que tiene que ver con esto, y también los CAPS, que también estamos haciendo una reorganización para poder atender, por lo menos en los barrios más populosos, para que lleguen a un horario más extendido, para poder ir siguiendo a los pacientes. Porque hay una cuestión acá que hay que ver, que el paciente, generalmente, entreprima infección o la primera, que pasa que es muy doloroso, tiene mucha fiebre, dolor de cuerpo, le pasa realmente mal. El problema es que cuando baja la fiebre, ahí pueden aparecer las complicaciones de la peor evolución de la primera. Y que la gente no se quede con el concepto que estuvo dando vuelta diciendo la primera, si tiene fiebre no pasa nada, vení después que se te pasa el fiebre. No, si tiene fiebre vas a consultar, porque nosotros ahí podemos hacer el seguimiento, el diagnóstico y el seguimiento. ¿Es contagioso de persona a persona? No, entiendo. De persona a persona no, es el mojito el vector. Ya hay esa pregunta del pie, para que podamos decir, con respecto a lo que decía literalmente, que si no lo hacemos entre todos, si no cortamos la situación del vector, no va a parar. Esto va a parar por una cuestión climática, y le voy a decir un pequeño detalle, que no es pequeño, es que el mojito el vector puede luego, busca dónde ponerlo en un lugar, en un recimiento, que lo tiene que pegar en un superficie donde el agua lo alimente. El huevo, si se termina el agua y hace frío, vive hasta 18 meses. O sea que no es que tiene que volver a aparecerlo. El huevo está dicho, 16, 18 meses, cuando vuelve el carro y tiene el agua, sale de nuevo. El deje llegó para cuidarse, y nosotros tenemos que ser, más que los jueces, para llevar una política de prevención y promoción, con toda la comunidad, con toda la comunidad, para que nosotros podamos pagar esto. No se para solo con la comunicación, solo con la vacuna, solo con la atención, solo con paracetamol, y voy diciendo cosas que parecen obvias, pero quiero que quede claro, si no nos concientizamos todas las situaciones en las que estamos, no lo vamos a pagar. No hay forma de pagar. Lo que vengo diciendo es que hace 28 de diciembre. ¡Gracias!